Muy buenas, pica piedras, cavernícolas, a ver si os queda la misma cara de pampayano que se me ha quedado a mi cuando he visto, cuando un pajarito me ha dicho tienes que entrar al Call of Duty Black Ops 1 en febrero de 2019, Black Ops 1 de Playstation 3 fijaros por ahí, 104.605 fucking jugadores online Parece mentira, este juego, que para mi gusto, desde mi punto de vista y para mí es el mejor título que hay para Playstation 3 de la saga yo me recuerdo cuando yo recién empecé en este juego, que no había hacks, no había trucos, no había tools mucho antes de que aparecieran esas jodidas clases modificadas, good mode, invisibles que tanto tocan las pelotas y siguen tocando las pelotas en este juego que está extremadamente hackeado pero bueno, yo os hablo de tiempos que matábamos en una partida a 299 y me vais a decir, ciber, esto es imposible no, no es imposible si jugabas con 6 colegas te metías en Demolición, en La Jungla, en Fearing Range, Nuketown, en Summit cada uno en una posición, Spawn Trap, Respawn, eso era, eso era daba un gustazo esas partidas de antes y ahora con 104.000 personas aquí conectadas se podría volver a hacer esos tipos de desastre que os he estado hablando de hace muchísimos años se me va la pinza porque son muchos años así que si esto sigue así este fin de semana con tantos usuarios aquí chicos, ahí tenéis mi nick agregadme porque este fin de semana estaré aquí como un puto loco echadme unas partiditas a este titulazo no os fijéis en la NAT, ya sé que da pena la NAT, tipo de NAT que tengo ¿dónde está la NAT abierta chicos? siempre he tenido yo la NAT abierta siempre he sido, casi siempre en la partida era el host de la partida por la buena conexión de la otra casa pero aquí ahora con el DSL este, 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 este me quiero morir me quiero cuando me he conectado y he visto la NAT moderada no le he pegado un puñetazo al ordenador, al router y todo porque es que mira vaya mierda de conexión loco lo importante es que hay 104.000 jugadores aquí vamos a ver en las partidas porque esto suena un poco raro las últimas veces que yo me metí aquí os estoy diciendo pues estoy hablando de hace muchos meses que me metí un día para mirar la cantidad de jugadores que había hoy en día jugando pero es que había 9.000 15.000 el máximo que te encontrabas pero ¿qué está pasando ahora? 104.605 ¿no será esto un truco de Treyarch? ¿qué será un... bueno, falso vamos a buscar partida crudo bueno, un crudo vemos que no hay extremo ahí hay 1.000 hay pico 2.000 24.000 bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno no sé si será yo esto falso porque aquí en duelo por equipos si hay gente pero bueno, hay casi 30.000 aquí, tío pero en los demás no veo yo a la gente no veo los 100.000 aquí, ¿eh? señores vamos a darle a dominio obviamente eso da mucha rabia que te metan partidas empezadas hijos míos agregadme que esto si está lleno de gente vamos a matar un poquito este fin de semana vamos a volver a Playstation 3 vamos a volver a las raíces mías del Call of Duty bueno, aunque jugué a Modern Warfare 2 he jugado al Call of Duty 4 muchísimo yo era un fan antes de todos los Call of Duty pero a este este me encantó tengo el mando roto así que seguramente esto no funcione ni para adelante ni para atrás ¿veis? me dispara me dispara cuando intento correr me dispara ya sabía yo que que aquí algo iría mal ¿qué recuerdos de este juego? las muertes que mataba yo desde aquí con la Galil y con la Famas madre mía de las bajas ¿qué me hacía aquí? siempre en nuestras partidas siempre venían perros hiwis artilleros un hind siempre teníamos lark es un puto campero ahí en la ventana encima el mando no va bien ¿sabes? el mando no, no, no no va bien el mando no va nada bien me dispara con ese tío vaya puta mierda tío vaya tú vas a morir ahí vale había una Claymore otro más ahí no saben las partidazas que hacíamos aquí no sabéis las partidazas que hacíamos aquí no, 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 no no, 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 no no, no no, no, no muchachitos que hay 100.000 personas aquí yo no sé si será eso verdadero o falso no sé yo si será esto verdadero no, aquí no coño joder tío no tengo ni puta idea pensad que yo llevo pues cacho sin jugar este puto juego no, 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 no no, no me disparas que va fatal puto mando este coño vamos a meter un cobra ahí que moleste a la gente primera partida y me hago un cobra tío manda huevos tío y esto que el mando va fatal imaginaros yo a este juego chavales era un monstruo os lo aseguro no os lo podéis ni imaginar estábamos en los rankings globales estábamos siempre delante chavales mira hasta ahí necesito un arma 10 a 1 iba 10 a ceo chaval primera partida y me hubiera sacado pues unos perritos o lo que sea el cobra me lo ha matado el cobra no tengo ni idea de apuntar tío o serán malísimos tío míralo míralo el mazipane este tú what's up men ya sabéis agregadme si queréis jugar este fin de semana seguramente jugaremos un par de partiditas volveremos al Call of Duty Black Ops 1 de Playstation 3 nada 100.000 104.000 personas en este jodido juego online nada chicos hasta el próximo vídeo ¡Gracias!